No soy el que cambia tus besos No soy el que cambia tus besos Por monedas sonríe por más que llueva Merecerá la pena ya que tú eres tú y yo soy yo Y juntos tenemos un problema Deslizo besos por el ritmo Como mis dedos por tu melena Ya que no llevo colgante pero tú eres mi emblema Y si quiero estar contigo en mi última cena Y que de nuestro espacio nadie nos mueva El tiempo va despacio Pero gracias a ti mi música suena y vuela En fin nunca podré conseguirlo Pero lo quiero de todas maneras Dime que te esperas yo soy así Y no puedes cambiarme Dudo que puedas un hurra por los besos Las familias, los colegas, su sonrisa Y que me ponga a prueba estos cinco elementos Más los cuatro del grifo Son los nueve que me llevaré a la tumba Retupan mis oídos Si escribo te jodes Te escribo porque estoy jodido Por ello vivo Por mi último suspiro Porque no respiro Para ser un mendigo del tiempo Un mendigo de tu aliento Que solo estoy perdido Tú pones mi talento Ahora sé que adiós es hasta pronto Y por lo pronto Te sigo esperando como un tonto Los problemas se los lleva el viento Mis problemas se los queda el tempo Soy preso, me lo rezo Me expreso en mi templo Quieren cambiar el mundo Igual que yo Se ve que somos amantes de lo imposible Y dos amantes aman Pero no consiguen lo que quieren viste Lucho por ser mejor Pero el reloj me enviste No soy feliz Pero no sé estar triste Escribo Por cada vez que tuve que decir algo Aunque me arrepienta Por no decirlo antes Pero me consuela Ver mil letras brillantes Como aquel brillante Que perdí no sé dónde Ya no sé dónde se esconde El donde De que vedo borde Por dos mil líneas Bienvenidos a mi alquimia A mil lágrimas de tinta Hay una cinta que precinta Los sueños de la realidad Y yo me empeño En hacer realidad mis sueños No, 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 no la lección subrayo cada frase que me haga sentirme bien, que me haga sentirme bien conmigo mismo. Gracias por ver el video.